¿Cómo se puede llegar a corregir o cómo se debería implementar establecimientos de políticas con el fin de que lo que uno va trabajando o va tratando de corregir desde el punto de vista de la asistencia social por el lado económico no te la hagan tan difícil? Es decir, en este caso la inflación que corroe permanentemente el ingreso de las familias ¿iría en contra en todo caso de los establecimientos de políticas para tratar de erradicar la pobreza? ¿O cómo se tiene que leer esto? Sí, siempre cuando pensamos en qué es lo que causa la pobreza o qué es lo que hace que más difícil que una persona deje la pobreza una parte muy importante tiene que ver con la cultura del trabajo y el ahorro, la inversión de poder pensar a futuro y la inflación claramente corroe eso porque te corroe el ahorro la persona que especialmente a todos nos afecta la inflación, nos come los ahorros pero particularmente a la persona que tiene pocos recursos que tiene capaz menos instrumentos para luchar contra la inflación especialmente a la persona pobre porque muchas veces no son asalariados pierden y son los que más gastan en consumo, entonces también pierden entonces la inflación primero es un golpe muy fuerte porque te mata la capacidad de ahorrar te mata la capacidad, lo que vos gastás, también te pega en el salario y también mucho más difícil es, creo que también es algo que afecta a todos, no solo a los más pobres la dificultad de poder comprarse una casa, de invertir, de poder ahorrar entonces eso es un buen paso y el segundo efecto muy negativo que tiene la inflación es que favorece mucho la corrupción con la inflación nosotros no sabemos cuánto cuestan las cosas, cuándo se hicieron y es mucho más fácil que haya corrupción cuando hay inflación entonces la inflación es muy nociva porque te pega por dos lados entonces cuando nosotros pensamos cuáles son las cosas macro que habría que pensar para resolver la pobreza es uno claramente reducir a cero la inflación o a uno o dos como hacen los países el otro tema que es muy importante es ver la posibilidad que una persona pueda desarrollarse y trabajar entonces ver una posibilidad que sea fácil abrir un negocio, fácil conseguir un trabajo fácil trabajar en blanco y los incentivos apunten a eso y no al revés que sea fácil no trabajar y recibir plata sin trabajar claro, eso es importante ahora esto suena como sentido común ¿por qué no se lo pone en práctica entonces? ¿o por dónde pasa esto de gestionar con una visión específica? lo que pasa mucho es que con la inflación es que al principio cuando la inflación es baja no es tan mala entonces uno empieza cuando dice bueno yo paso la inflación del 2 al 5% uno tiene una sensación de que hay más consumo, sale a gastar más entonces genera una imagen positiva es más, el gobierno suben las encuestas pero después de un tiempo decís uy sube a 10% y la gente ya le empieza a costar un poco más entonces para generar el mismo efecto tenés que seguir emitiendo más y cuesta mucho más entonces la inflación siempre es un problema de corto y mediano plazo en el corto plazo cada vez te conviene que haya un poquitito de inflación y en mediano plazo es desagradable y también tiene que ver esto de muchas veces políticas que vayan muy a favor de que gastes mucho a favor del consumo y acá nosotros a veces ponemos el ejemplo Argentina es un país donde uno puede pagar una zapatilla en cuotas o una televisión en cuotas pero tiene que pagar una casa al contado en efectivo entonces hay un incentivo muy cuando una persona humilde dice yo tengo un ingreso, ¿qué hago? comprar una casa es imposible entonces me la patino todo en lo que puedo y eso también es muy malo sí, sí, y tan engorroso y tan negativo que hasta muchas veces se habla de comer o no comer con el tema de la inflación, ¿no? que es más grave, ¿no? sí, totalmente y la inflación, como decíamos antes, una de las peores cosas que tiene es que afecta, no afecta a todos los precios por igual algunos precios aumentan más que otros generalmente pega más en los alimentos que en otro lado y es donde la gente humilde más consume entonces es donde más les golpea y esta situación genera, digamos, desde el punto de vista de la asistencia social más turbulencia todavía, ¿no? porque hay planes para cada estrato social, planes para cada zona o es una cuestión política esto, digamos y lo que tiene es que la sensación es que en Argentina como no tenemos datos claros no hay indicadores claros el INDEC miente descaradamente cuando entran los planes sociales pasa lo mismo hay a nivel nacional 60 planes distintos que en el año pasado entregaron 120 mil millones de pesos o sea que había 18 millones de programas que entregaban y lo que pasa es que no tienes una base única de beneficiarios cuando fuimos a los barrios humildes le preguntamos ¿una familia podía recibir 4 o 5 programas y otra ninguna? y con la inflación lo que te pasa es que ya no sabes cuándo es un buen plan que está funcionando, qué es justo, qué no es justo y entonces la sensación es poco transparente, poco claro, poco parejo depende a quién conoces, qué ayuda recibís y eso claramente perjudica y la inflación ayuda a eso, a la confusión, a la falta de transparencia a la falta de claridad y todo eso es muy negativo primero porque genera corrupción, uso político, clientelismo y segundo porque genera una sensación de injusticia entre la gente que recibe los planes o los potenciales cuando vamos a los barrios y la gente humilde nos dice esto es injusto, porque esa recibe más porque esa recibe tantos programas y yo no y eso es una cuestión que criticamos Por último, breve para terminar ¿cómo se mide entonces los resultados? vos tenés una situación, digamos, una situación precaria ponés en marcha un establecimiento de política que a un determinado tiempo debería reducir ese esquema eso es un poco... Sí, lo que pasa en Argentina es que no tenés eso no tenés una medición vos decís, lanzo un programa con bombos y platillos qué buen político soy, voy a ayudar a los pobres pero después de un tiempo nadie dice che, funcionó, cuánto gastaste, resolviste el problema nosotros incluso hacíamos estudios que comparábamos con otros países Nicaragua, Indonesia, países, que no es que estoy comparando con Cisa y vos podías medirlo es decir, este programa funcionó en este barrio en otro no porque tiene una característica distinta entonces podemos tratar de mejorar, corregirlo y acá no lo tenemos eso es dramático porque realmente no estamos viendo si genera resultados positivos o no y eso hace que haya una maraña de planes sin medición y eso es por eso a veces cuando uno decimos lo serio y lo preocupante que es cuando truchan los datos con el INDE y mienten porque realmente desvirtuas todas las políticas públicas bueno, un gusto Marco, charlar contigo seguramente hay mucho por hablar de este tema y sobre todo en la Argentina gracias por venir bueno, muchísimas gracias